Las frías temperaturas en el país no cesan, al registrarse el frente frío número 23, lo que ha generado la intensa masa de aire polar, que baja considerablemente la temperatura en gran parte del país. El Servicio Meteorológico Nacional, SMN, destacó que en las próximas horas, habrá bancos de niebla en gran parte de la República Mexicana, excepto en el noroeste, y posibles nevadas o agua nieve en las montañas de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla y Veracruz. La Comisión Nacional del Agua Así como lluvias locales fuertes en Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla y Veracruz. Asimismo, el SMN prevé que este miércoles la masa de aire polar que da origen al sistema frontal 23 mantenga el ambiente de muy frío a gélido con neblina en el noreste, el oriente y el centro del país con posibles nevadas o agua nieve en las zonas serranas de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Puebla y Veracruz. Se mantendrá el evento de norte con rachas superiores a 90 kilómetros por hora en el Istmo y el Golfo de Tehuantepec, rachas superiores a 60 kilómetros por hora en el litoral del Golfo de México y la península de Yucatán, y rachas de viento superiores a 50 kilómetros por hora en Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Querétaro, Hidalgo y Puebla, detalla el documento. ¡Gracias!